Miren mi dulce cristalizado, así está. Este, en algunos pedacitos está, este, muy desecho, pero, este, lo voy a poner en plastiquitos y voy a hacer dulces. Entonces, aquí está, miren, estos son los dulces. Falta que se sequen, tengo que ponerlos a secar, miren estos, así quedaron mis dulces cristalizados. Y, este, el cristalizado quedó muy, muy bien, muy, en un contexto muy, muy rico, miren, está bien, bien rico mis pedacitos de dulce. Este, están acá más abajo los pedazos más grandes, miren, estos son, se tienen que secar, se tienen que secar, entonces ya yo creo como para el fin de semana, este, ya se pueden comer, Pero para el fin de semana me van a estar tiesitos, este, así me quedaron mis dulces de calabaza, este, unos pedacitos de camote y papaya. Lo que se deshizo es que fruta tenía yo frizada y pues, como ven, este, no es lo mismo. Pero la consistencia de ese dulce que se deshizo, está riquísimo, yo ya lo probé y lo voy a poner, lo voy a hacer como en bolitas y luego le voy a poner plástico. Después les paso, este, a ver cómo me quedaron, van a quedar muy ricos, ahí le voy a poner delicias Juanita en los dulces. Son, este, dulces, este, cristalizados, delicias Juanita, espero que les guste mi video. Es muy fácil, pero es tardado porque tienen que hacerse duros. Entonces, yo les cuento cómo me quedaron después. Gracias, muchísimas bendiciones. Este es mi dulce de cristal.